¡Hey banda! ¡Buenas noches! ¿Cómo estamos? ¿Ya listos? Espero que sí. Gran gusto saludarles, chavos, en esta ocasión, nuestro ciber servicio de domingo, con muchísimo gusto, como cada domingo tenemos la oportunidad y el privilegio de estar con todos ustedes, y bueno, esta no es la excepción, así que sean todos bienvenidos, un gran gusto tenerles, y bueno, en esta ocasión, con un poquito de cambio aquí en el, en la preparación, en el set, desde donde transmitimos, y bueno, esperamos les guste, esperamos que el audio esté, esté jalando chido, esté jalando bien, y bueno, esperamos también que podamos tener un tiempo muy, muy padre, un excelente tiempo, y que podamos aprender sobre todo, algo, algo que pueda impactar, que pueda cambiar nuestras vidas, ¿ok? Préndanse, bienvenidos al ciber servicio de Exo Revolution, yo soy Miguel Martínez, y voy a estar compartiendo los próximos minutos, un mensaje, una palabra, principalmente para toda la banda rockera, para toda la banda subterránea, que nos está haciendo favor de ver diferentes ciudades, diferentes países, sean todos brutalmente bienvenidos, déjenos saber cómo están, desde dónde nos están viendo, y bueno, también nos gustaría muchísimo que nos pudieran apoyar compartiendo esa transmisión, que nos pudieran apoyar ahí con un like, con algún comentario, para crear ahí un poquito más de movimiento cada transmisión, y podamos llegar a muchas más personas, muchas más personas, ¿ok? Pues, préndanse y ayúdenme a compartir este mensaje, que bueno, algunos ya habrán notado el título del mensaje de esta noche, que es expansión al futuro, y bueno, no vamos a hablar de cosas, pues, humanistas, ni tampoco de lo que de alguna forma la ciencia, pues, quiere de alguna forma plantearnos, sino que vamos a hablar desde un punto de vista espiritual, lo que puede significar y lo que significa, y lo que ha significado expansión al futuro, pero en un sentido, en un contexto espiritual, en un contexto donde realmente cada uno de nosotros podamos entender la posibilidad y la necesidad de ir hacia adelante en tiempos difíciles, en momentos difíciles, donde la mayoría de la gente quiere quedarse estancado en el pasado, quiere quedarse en una vida pasada, quiere quedarse en una vida cómoda, en aquello que ya conoce, en aquello que ya ha entendido, y se ha olvidado que la verdadera bendición y el verdadero plan de Dios es llevarnos a lo que está adelante, es llevarnos a lo que sigue, a lo que continúa, y no quedarnos rezagados, no quedarnos atrás, no quedarnos de alguna forma detenidos en el tiempo, sino que podamos ir hacia adelante, ir hacia aquello que realmente Dios ha preparado, y que realmente si hoy nos diéramos cuenta, si hoy pudiéramos abrir nuestros ojos, definitivamente que alcanzaríamos dentro de muy, muy poco tiempo, y no nos perderíamos de aquellos privilegios, de aquellas bendiciones tan brutales que Dios ha preparado para todos y cada uno de nosotros, ok, pues préndanse, y pues vamos a iniciar en esta noche, déjenme saber si se escucha bien el audio, si me están escuchando bien, si me alcanzan a ver bien, como acabo de decir, acabamos de cambiar un poquito aquí el set, así que estoy también yo un poquito norteado, pero bueno, creo que puede ser a la larga, puede ser mejor, es experimentar un tanto la transmisión de esta noche, pero bueno, el mensaje no es experimental, es algo que realmente Dios ha puesto en nuestro corazón, y bueno, esperamos sea de brutal bendición para todos ustedes, ok, pues vamos a iniciar, ¿qué les parece? Haciendo una oración, esta actitud, pues, de respeto, de reverencia, independientemente de donde te encuentres tú, pues vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestro rostro, por respeto, y para no distraernos, cerramos nuestros ojos, y pues vamos a buscar un minuto de Dios antes de comenzar con esta palabra, con esta reflexión. Señor, en esta noche, nos humillamos delante de ti, Dios, extremadamente agradecidos por el privilegio que nos das de vida, por el privilegio que nos das de venirte a buscar, de venir a aclamar a ti, de venir a invocar tu nombre, y de venir a pedir tu presencia a un padre, porque la necesitamos brutalmente, Dios, yo me hago un lado, Dios, para que seas tuyos en esta noche, quien pueda ayudarnos, Dios, quien pueda levantarnos, quien pueda impulsarnos hacia adelante, es aquello que realmente tú has preparado, que pueda romper el yugo del pasado, que pueda romper toda estructura pasada, toda estructura religiosa, toda estructura aunque nos haya contenido o retenido, Padre, en el pasado, se quebrado en esta noche, en el nombre de Jesús, yo te pido y clamo a ti, Dios, que traigas libertad, Dios, en esta noche, a cada vida, a cada pensamiento, a cada mente, a cada corazón, pero sobre todo, que vengas, Dios, que vengas tú, con tu espíritu, Padre, que destruyas todo el yugo de opresión, en cualquier persona, en cualquier necesidad que pueda tener, cualquier persona en esta noche, que vengas a destruir todo lo que esté deteniendo, esté quebrantando, esté enfermando, esté afligiendo, a cada persona que esté conectada, que esté escuchando ese mensaje, esté quebrado en esta noche, en el nombre de Jesús, clamamos a ti, Padre, pedimos tu presencia, pedimos tu bendición, pedimos tu unción, Dios, y te pido, precioso Dios, que vengas, por favor, a cada vida, a cada familia, a cada hogar, a las personas que están ahí, conectadas en esta noche, Dios, donde quiera, que se encuentre en el país, la ciudad, donde se encuentren, Padre, que por favor, Dios, inunde su habitación, Dios, esa persona que se encuentra en soledad, en tristeza, Padre, inunda su habitación de ti, Padre, porque tú prometiste estar donde dos o tres se reuniesen en tu nombre, y en esta noche, aunque sea de una forma electrónica, virtual, estamos reunidos dos o tres personas, o mucho más de dos o tres, Padre, y tu promesa es fiel, Dios, para estar ahí en medio de ellos, Padre. Gracias, Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, y ponemos este tiempo en tus manos, Dios, para que tú seas glorificado, y no a nosotros, Dios, en tu nombre precioso. Gracias. Ok, pues vamos a iniciar, chavos, el mensaje, ¿están listos? ¿Están prendidos? Y pues, retomando el título de esta noche, Expansión al Futuro. Creo que es un tema un poquito ambicioso, pero es un tema que realmente yo llevo ya varias semanas, meditando acerca de él, pensando acerca de él, entendiendo, y yo creo que llegó el momento de soltarlo, de compartirlo, realmente siento que es el momento correcto de compartir esta reflexión y este mensaje, y que este mensaje y que esta reflexión nos pueda llevar hacia algo diferente, hacia algo más adelante. Porque muchas veces, como mencionaba hace algunos minutos, muchas veces nos encontramos definitivamente detenidos en un pasado incierto, en un pasado que ya conocemos, pero que a veces, por la comodidad, a veces por la seguridad que podemos hallar de forma equivocada en ese pasado, no transicionamos a ese futuro glorioso. De hecho, hay un pasaje que se llama así, el futuro glorioso de Sion, ahorita lo vamos a leer, y no transicionamos hacia ese futuro y nos quedamos en ese, en ese pasado, y no nos extendemos o expandemos hacia el futuro imprimiendo así, que Dios pueda bendecirnos, que Dios pueda obrar, que Dios pueda manifestarse, y que nosotros podamos realmente alcanzar aquello que Dios ha preparado para nosotros en ese futuro. Pero lo que no nos hemos dado cuenta, que si nosotros quedamos en ese pasado, ya vivido, en ese pasado ya estancado, en ese pasado donde ya de alguna forma lo hemos probado, lo hemos experimentado, lo sabemos inclusive de memoria, pero no transicionamos hacia ese futuro, que a lo mejor no sabemos exactamente cómo va a ser, a lo mejor nos sentimos inseguros de qué es lo que pueda pasar, a lo mejor nos sentimos de alguna forma inadecuados, nos sentimos inexpertos, nos sentimos de alguna forma incapacitados de abordar con ese futuro, y nos encontramos en ese proceso de transición dudando, de ese proceso de transición, de alguna forma dudosos o temerosos, de transicionar aquello que ya sabes, fíjate bien lo que te estoy diciendo, aquello que ya sabes que debes de avanzar, que debes de ir, que debes de transicionar, pero sabes qué, no lo estás queriendo hacer, no lo estás queriendo dar ese paso, porque estás apegado a ese pasado, donde te sientes confiado, donde te sientes seguro, donde sientes que ya lo conoces, donde te sientes de alguna forma, pues de alguna forma comprometido a vivir aquello que ya conoces, y de alguna forma perderte todo aquello que Dios ha preparado para todos y cada uno de nosotros. Uno de los más grandes ejemplos de esto que estamos hablando en esta noche definitivamente es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se encontraba en una condición deplorable, esclavo, en Egipto, con una vida rutinaria, literalmente, ya de cuatrocientos años, ya de cuatrocientos años de estar esclavo, de estar atado, de estar limitado, y de alguna forma viene un periodo de transición para ese, a ese pueblo, liderado en ese entonces por Moisés, todos conocemos la historia, pero sabes algo muy interesante, que aún cuando venía un tiempo de transición, aún cuando venían cosas brutales, y aún cuando vinieron cosas brutales, en realidad ese pueblo, ese pueblo que estaba en Egipto, nunca transicionó espiritualmente al futuro que Dios había preparado para ellos. Es decir, salieron físicamente, salieron de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, cruzaron el desierto, y estuvieron dando vueltas en el desierto, pero en realidad su futuro y el verdadero destino a donde ellos tenían que llegar era la tierra prometida, pero toda esa generación tenía tanto mugrero en su cabeza, tenía tanta basura en su cabeza, traía, aún cuando era, era deplorable su estado en el que vivían, se sentían a gusto con ese mugrero, a gusto con esa esclavitud, a gusto con ese, con ese, esa situación tan terrible que en la que se encontraban, y cuando salen de Egipto, cuando transicionan por el Mar Rojo, cuando transicionan hacia el desierto, siempre, siempre los vemos reclamándole a Moisés, porque él los había llevado a ese futuro que Dios había preparado para ellos. En lugar de agradecerle a Moisés, en lugar de agradecerle a Dios, deja tú a Moisés que le agradezcan a Dios, siempre se estaban quejando, ah, nos hubiéramos quedado allá en el pasado, ah, nos hubiéramos quedado allá, para qué salimos aquí al desierto a morir, ah, nos hubiéramos quedado porque allí estaban las ollas de carne, ah, nos hubiéramos quedado porque allá estaban nuestros sepulcros, quedado todo eso, y cuánta gente conocemos en esa misma actitud, una actitud en donde la gente tiene temor de extenderse al futuro que Dios ha preparado, de expandirse al futuro que Dios ha preparado, y mantenerse en la zona segura, en la zona de confort, en la zona que ya conoce, y perderse así de todo lo demás. Cuánta gente conocemos que se le propone o se le invita a conocer o a tener un cambio de vida, y muchas veces tiene ese temor, tiene ese, esa, esa duda, esa inseguridad, pero lo peor aún es que cuando encontremos este fenómeno dentro de la gente que supuestamente conoce a Dios, y conoce a Dios, creo que estaremos mucho más que perdidos. Te quiero preguntar algo en esta noche, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo verdaderamente diferente? ¿Cuándo fue la última vez que te extendiste o que fuiste aquello que estaba adelante y no retomando aquello que estaba atrás siempre? Y no me malinterpretes, no estoy hablando que lo de atrás no sea bueno o no haya sido algo que nos haya bendecido en su momento, sino que estoy hablando en esta noche que es mejor lo que Dios ha preparado para adelante. Y muchas veces nos quedamos con aquello que está atrás, con aquello que ya vivimos, aquello que ya experimentamos, y partiendo de eso que ya vivimos, que ya conocemos, y a qué es el fundamento, tenemos que extendernos a lo que está adelante, tenemos que extendernos a aquello que Dios realmente ha preparado allá adelante. Esa noche, yo le pido a Dios que realmente pueda venir a romper ese esquema, esa limitante, esa circunstancia y esa situación en la que muchas personas, muchos de nosotros nos podemos encontrar sin siquiera a veces darnos cuenta. Es momento de romper esos esquemas del pasado, esas estructuras del pasado, esos moldes del pasado, o sea, quebrados en esta noche, en el nombre de Jesús. ¿Están ahí? ¿Están listos realmente? ¿O quieren seguir aferrado? Creo que todo lo que Dios había preparado para el pueblo de Israel, pero ellos estaban aferrados en el pasado, aferrados en el pasado, aferrados a todo aquello que ya habían vivido durante 400 años. Baste ya, dice una de las cartas de Pedro, base ya lo que viviste en aquella vida pasada, si no me equivoco es Pedro, ahorita lo vamos a leer, y mucha gente no le ha bastado haber vivido en ese estiércol o en esa esclavitud o aún como creyentes en esa vida religiosa. ¿Cuánta gente realmente está ahí, pero como si no estuviera? ¿Por qué? Porque nunca transicionaron hacia ese futuro que Dios había preparado para ellos y se quedaron en el pasado, se quedaron en esa oscuridad, se quedaron en esa tristeza, se quedaron en esa incapacidad, hizo esa impotencia. Estaba en la mañana platicando con mi esposa, hay algunos amigos que conocemos desde hace muchos años en el ministerio, pastores, líderes y muchas cosas, y conocimos uno que se fue a vivir a otro país, y me llamó mucho la atención su transmisión que estaba realizando, la mañana casi todas las iglesias están transmitiendo en vivo, y me llamó mucho la atención que la estructura, el formato y todo lo que tenga que ver con lo que se está haciendo en el ministerio es exactamente igual a lo que se viene haciendo hace treinta o cuarenta años dentro de la iglesia cristiana. La misma liturgia, la misma rutina, la misma, todo exactamente igual. Y yo me pregunto honestamente, con todo respeto, ¿qué no nos damos cuenta? Que esa estructura vieja no nos va a poder permitir alcanzar a una generación nueva, una generación que va adelante con todo, que se va reinventando, que se va reconstruyendo, que se va desarrollando de una forma impresionante. Recientemente, hace un par de días, anunciábamos un cartel donde tenemos el privilegio, gracias a Dios, gracias a las personas que nos abrieron la puerta ahí, de incursionar en un territorio donde, pues, nunca habíamos podido tocar en un festival, en una puerta tan grande como ese festival, y damos gracias a Dios por ello, pero hay algo muy interesante. En realidad, si observamos el cartel en su totalidad, nos daremos cuenta que es parte de aquello que estaba mencionando la semana pasada, de cómo viene el mundo, viene con todo, viene innovando, viene reconstruyendo, viene reinventándose, y muchas veces nosotros nos encontramos en una actitud arcaica, en una actitud realmente ancestral. El mundo viene con todo y está haciendo cosas brutales. Aún estoy hablando de la ciencia, aún estoy hablando de la tecnología, aún estoy hablando de proyectos, estoy hablando de sueños, de gente que está realmente abriendo brecha, pero me preocupa que nosotros como cristianos nos estemos quedando tan, tan rezagados. Se proyecta en los próximos años una extensión en la luna, en un establecimiento de una base, literalmente, que ya ha estado existiendo, pero había estado como de alguna forma escondido o secreto, viene la expansión, en la extensión a Marte. Realmente la ciencia, realmente la gente, realmente el mundo está viendo la importancia de ir hacia adelante para conquistar, para seducir, para controlar, para dominar. Sin embargo, nosotros como creyentes, la mayoría de los casos de iglesia, viene haciendo exactamente lo mismo que viene haciendo hace 40, hace 30 años, que el congreso de esto, que el congreso del otro, que el congreso de arriba, que el congreso de abajo. Y parece que no entendemos que el cristianismo es más que congresos. Y hay tanto por conocer, hay tanto por descubrir, hay tanto por conquistar. En el nombre de Jesús. Habrá alguien que me esté entendiendo en esta noche, déjeme ver sus puyos en esa noche, déjeme ver que están ahí, banda, quiero verlos prendidos, quiero verlos metidos en este mensaje. Creo que realmente, a partir de ahorita estamos rompiendo esos esquemas, estamos rompiendo esos moldes en los cuales nos refugiamos, en los cuales nos sentimos seguros. Se ha quedado en esta noche, en el nombre de Jesús. Qué tremendo que encontrándonos en una situación a nivel mundial de tanta necesidad, de tanto deterioro y por otro lado de tanto avance, nosotros como cristianos sigamos haciendo lo mismo. Yo he estado sintiendo el componer nueva música y he estado trabajando en ello durante ya bastante tiempo. Pero ¿sabes qué? He estado batallando en el sentido de que cuando estoy componiendo lo que realmente siento que debo de hacer de parte de Dios, viene aquella vocecilla choriza. No, es que tiene que ser como en el pasado, es que tiene que ser como lo que ya hiciste. Y sabes que no. Realmente creo que Dios quiere llevarnos a lo que está adelante. Creo que Dios quiere llevarnos a dejar el pasado y extendernos a lo que está adelante. Miguel, ¿en dónde dice la Biblia eso que estás mencionando? Vamos a ir en esta noche a la escritura fundamental de este mensaje, donde vemos que es el mismo apóstol Pablo que nos da esta reflexión y que nos deja ver, imagínense, hace miles de años, nos deja ver este mismo principio que estamos compartiendo en esta noche y la necesidad de ir hacia adelante y dejar el pasado, dejar el pasado, dejar todo eso que ya de alguna forma hiciste, que de alguna forma ya realizaste e ir hacia algo nuevo, hacia algo creciente, hacia algo que ojo no vio ni oído, escuchó. Nunca de los nuncas, de los nuncas, de los nuncas, había tocado una banda cristiana, en este sentido, del metal. En un evento, bueno, al menos de death metal o death black, como lo que nosotros tocamos, en este sentido, mexicana, que estuviera tocando en un festival de esta dimensión, de esta magnitud. Y estamos abriendo brecha, gracias a Dios. Estamos poniendo ahí un antes y después. Pero ¿sabes qué? Eso es tan solo una pequeña muestra, una pequeña idea de lo que realmente Dios quiere llevarnos. Quiere llevarnos a algo nuevo. Dice la Escritura, he aquí que yo hago una nueva cosa. Ese es el Dios en el que hemos creído. No un Dios de que todo se queda en el pasado, de que vivas siempre en el pasado, sino que Dios siempre tiene en el futuro la más grande bendición para ti. Te repito esto. Dios siempre tiene en el futuro la más grande bendición para ti. Quiero que leamos esta Escritura. Quiero que me acompañen. En el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Vamos a leer desde el 12, pero 13 es el versículo que pusimos aquí en la entrada, en la información de la entrada, de la presentación de esta transmisión. Y dice así. No que lo haya alcanzado. Y en esa misma actitud vengo yo en esta noche. No quiero decirte que ya, ya le hicimos, te acabo de decir que es el principio del futuro que Dios ha preparado, de un nuevo futuro. futuro. Quizás algún día en el pasado vivimos el pasado y un futuro, pero estoy hablando de un nuevo futuro, de un nuevo tiempo, de una nueva etapa. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro decir aquello para lo cual también ha sido, también ha sido por Cristo, fui ha sido por Cristo, Jesús. Dice, no lo he logrado ya, no he terminado, no he hecho todo lo que me falta hacer o todo lo que tenía que hacer, pero prosigo. ¿Por qué se diferencia lo que está diciendo Pablo de todos los demás? Dice, yo quizás no lo he logrado, pero al menos prosigo. Dí conmigo, al menos prosigo. Pablo, porque mucha gente ha dejado de proseguir y se ha quedado en el pasado. Y dice Pablo, eso se trata de proseguir, de continuar, por ver si logro asir aquello para lo cual también fui ha sido por Cristo Jesús. A ver si puedo agarrar, tomar o alcanzar aquello que de la misma forma fui yo alcanzado por Jesús. Recuerden que cuando Jesús vino, nos enseñó con su vida, nos enseñó a vivir, nos enseñó a creer, nos enseñó a caminar, nos enseñó a hacer las cosas. Y nos enseñó a continuar su ejemplo. Hay una parte en la escritura que es impresionante cuando Jesús aún dice. No solo quiero que hagan esto, sino mayores cosas harán. Pablo lo entendió perfectamente y dice, yo tengo que alcanzar, asir, agarrar aquello de lo cual también fui agarrado por Jesús, siguiendo su ejemplo. En unos minutos más voy a leer una escritura donde el mismo Jesús aborda este mismo tema y nos mete una buena exhortación y nos da una perfecta enseñanza de cómo muchas veces nos quedamos en ese estancamiento y es algo que Jesús reprueba completamente. Nos quedamos en ese viejo hombre, en esa vieja vida, en ese viejo molde. Por ver si logro así era aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Luego dice el 13, dice hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, una cosa te comparto en esta noche, una cosa te digo en esta noche. Olvidando. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Olvidando ciertamente el pasado. Olvidando ciertamente el ayer. Fíjate bien, la pauta que nos está marcando aquí Pablo. No podemos ir a esas cosas nuevas, sino primeramente olvidamos esas cosas viejas. No podemos ir a esas cosas brutales que Dios ha preparado. Si primeramente no nos despojamos. De lo que quedó atrás. Nos despojamos. De ese pasado. Queremos ir. Hacia adelante. Pero estamos como con una cuerda detenidos al pasado. Y por eso nos dice Pablo aquí perfectamente. Olvidando. Olvidando. Sabes que uno de los más grandes problemas para que tú alcances ese pasado. Es que no has podido olvidar. Perdón, para que tú alcances el futuro. Es que no has podido olvidar ese pasado. Y a veces ese pasado literalmente es como una cuerda que te está deteniendo. Olvidando. De expanderte. De expanderte. De extenderte. A ese futuro. Y nos dice Pablo aquí un principio demasiado importante como para ser ignorado. Olvidando. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Olvidando lo que queda atrás. Padre, en el nombre de Jesús yo reprendo todo lo que en cualquier persona esté deteniendo literalmente hacia el pasado. Esté deteniendo ese proceso, ese progreso en su vida. Esté creado en este momento, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a entender la necesidad de olvidar el pasado. Para proseguir al futuro. Sabes, pareciera que el pasado no puede cohabitar con el futuro. Pareciera que hoy debemos de entender que o vives en el pasado o vives en el futuro. Porque si quieres vivir en el futuro tienes que olvidarte del pasado. Tienes que sacudirte ese pasado y decir, ¿sabes qué? Ya pasó y vamos hacia adelante. En el nombre de Jesús. Move on. Dicen los americanos. Tiene una palabra. Move on. Sigue adelante. Eso ya pasó, ya sucedió. Vayamos hacia adelante. Reconstruyamos lo que se tenga que construir. Pero eso ya pasó. No puede ser que quieres dar un paso. No puede ser que quieres dar un pequeño avance por aquí. Pero te empieza a jalar el pensamiento de tu pasado, el pensamiento de lo que ya sucedió, el pensamiento de lo que te pasó, el pensamiento de algo que hiciste o el pensamiento de algo que te hicieron. En el nombre de Jesús. Yo te pido que empieces a romper realmente todo yo, que empieces a romper todo ese pasado que los tiene literalmente encadenado. Cuánta gente conozco que quiere rehacer su vida, que necesita rehacer su vida, que necesita volver a comenzar, que necesita volver a replantearse. Pero todo el tiempo está pensando en el pasado y eso le impide, le impide completamente alcanzar el futuro brutal que Dios ha preparado. En el día y en el momento que tú comiences a desligarte de ese pasado, en ese momento, comenzarás a ver lo que Dios ha preparado en el futuro. Imagínense que yo me hubiera quedado en el pasado. Ay, aquello, el otro, o arriba, o abajo. Me olvido del pasado y prosigo. Y prosigo hacia adelante. Me olvido del pasado y prosigo hacia adelante. Fíjate cómo lo dice aquí Pablo, de una forma muy padre. Dice, pero una cosa hago. A lo mejor no sé todas las cosas. A lo mejor no sé todas las respuestas. A lo mejor no sé todo lo que debería de hacer. A lo mejor no entiendo todo lo que debería de hacer. A lo mejor no me la sé de todas, todas. Pero una cosa sí hago, dice Pablo. Una cosa sí estoy muy seguro. Que no me voy a quedar con ese méndigo pasado. En el nombre de Jesús. Tal vez no sé todas las cosas. Tal vez no entiendo todas las cosas. Tal vez no tengo revelación de todas las cosas. Pero sí sé una cosa. Y estoy completamente segura de eso. Que no me voy a quedar con ese méndigo pasado. Es quebrado en el nombre de Jesús. ¿Habrá alguien que me esté entendiendo en esta noche? Esto es demasiado importante, chavos, en esta noche. Me encanta como lo dice Pablo. Pero una cosa hago. Tal vez no pueda hacer todas las cosas. Pero sí puede hacer una cosa. Tal vez no puedes hacer todas las cosas. Pero lo que sí puedes hacer y entender y hacer cosa por cosa y lo que hoy Dios nos está hablando a través de su palabra. Señor, es olvidarte del pasado. Olvidarte ciertamente de lo que queda atrás. Y extendiéndome a lo que está delante. Textualmente lo dice así la Escritura. Extendiéndome hacia lo que está adelante. ¿Habrá alguien que esté escuchando el mensaje en esta noche? ¿Habrá alguien que esté harto de vivir en su pasado? Y necesite urgentemente vivir en ese futuro glorioso. Extenderse a lo que está adelante. La primera condición que nos dice es romper con el pasado. No puede cohabitar el pasado y el futuro. En tiempo y espacio no puede cohabitar el pasado y el futuro. Al mismo tiempo. O estás viviendo tu presente, tu futuro, o estás viviendo tu pasado. Hermanos, dice Pablo. Yo mismo no pretendo hablar, haber alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que está atrás y extendiéndome a lo que está delante. Pero sigo a la meta. Al premio de supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero sigo a la meta. ¿Alguien que pueda decir esto? Pero sigo a la meta. Sí, ya sé que te pasó esto. Ya sé que sucedió. O sea, ya sé que hiciste esto. O ya sé que viviste esto. O ya sé que te hicieron esto. O hubo otro. Pero ya, por favor. Déjalo en el pasado. Dice Pablo. Me extiendo a lo que está adelante. ¿Sabes la palabra que utiliza en el griego? La palabra extender. Es la palabra epecteino. Denota intensidad. Denota pasión. Denota fuego. En el nombre de Jesús. No es nada más de que, bueno, pues yo me voy para el futuro. No, yo no voy a alcanzar eso. Yo no voy a alcanzar eso. La traducción es una palabra que denotaba intensidad. Que significa tomar posesión de lo que está adelante. Pues yo le puse el mensaje. Expansión al futuro. Expansión. Expandámonos a lo que está adelante. Expansión al futuro. No puedes quedarte en el pasado. No puedes quedarte ahí atorado toda la vida. No es que y vuelves y vuelves y vuelves. Es quedado ya ese ciclo. Después de Israel estaba viendo la gloria de Dios. Había una columna de humo que descendía para protegerlos del sol. Caía literalmente maná del cielo. El pan. Salía agua de la roca. De la mina una roca. ¿Habrá alguien que me está entendiendo el mensaje en esta noche? No los veo que estén ahí prendidos, chavos, en esta noche. ¿Habrá alguien que esté ahí realmente? En el nombre de Jesús. Wow. Y estaban viendo cosas tan brutales. Recibieron la palabra de Dios. Recibieron las tablas. Vieron la gloria de Dios caer en el monte, en el Sinaí. Pero eran tan babosos. Pero tan babosos. Y tan mensos. Que seguían viendo el pasado. Que seguían volteando a ver Egipto. Ay, las ollas de carne. Ay, los ajos, las cebollas. Que no había sepulcros en Egipto. Para que nos sacases a morir aquí. Le reclamaban a Moisés. Que Dios nos libre. Que Dios nos libre de caer. Y de quedarnos en ese pasado. Vamos a lo que sigue, chavos. Es un tiempo de transición. Pablo mismo, al expresar estas líneas. Se encontraba preso. ¿Sabes qué? No importa que estén pasando tantas cosas. Y hayan estado pasando tantas cosas. Este es un mensaje de ir hacia adelante. Prosigo a la meta. Dí conmigo, prosigo a la meta. Prosigo a la meta. Versículo 14. Para los que apenas se están conectando. Filipenses capítulo 3. Estamos ahora en el versículo 14. Prosigo a la meta. El premio del supremo llamamiento. De Dios. En Cristo. Jesús. Prosigo a la meta. Al premio del supremo llamamiento. De Dios. En Cristo. Cada quien puede tener su propia opinión. De lo que significa el supremo llamamiento. Pero para mí. Es muy claro. Y es muy sencillo. No hay que complicarse. El supremo llamamiento. Y el más grande llamamiento. De todo cristiano. Es llegar a ser. Un poco como Jesús. Y esa es nuestra misión. Continuar lo que Él hizo. Extendernos hacia lo que Él haría. Voy a repetir eso. Continuar lo que Él hizo. Y extendernos. Hacia lo que Él haría. En este tiempo. Prosigo a la meta. El premio del supremo llamamiento. De Dios. En Cristo Jesús. Versículo 15. Así que todos los que somos perfectos. En teoría. No que seamos perfectos. De nuestras acciones. Sino que Dios nos va. Perfeccionando. Transformando. De gloria. En gloria. A su imagen. Esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís. Eso también nos lo relevelará Dios. Pero aquello. A que hemos llegado. Sigamos una misma regla. Sintamos. Una misma cosa. Tengamos un mismo sentido. En otras palabras. Primero una. Un pasaje. Del mismo Jesús. Pasaje. Muy padre. De hecho. Aparece. En tres de los evangelios. Vamos a leer. En. Mateo. Acompáñenme a leer. Una de las historias. Más ilustrativas. Que podamos encontrar. En la Biblia. Respecto a este tema. ¿Qué les parece? ¿Están listos? Mateo. Capítulo 9. Acompáñenme. Si tienes un dispositivo. Una Biblia de papel. Mejor. Como ustedes. Se sientan a gusto. Mateo. Capítulo 9. Versículo 14. Entonces vinieron a él. Discípulos de Juan. Dí conmigo. Discípulos de Juan. Hay mucha gente. Que sigue siendo discípulo de Juan. Cuando Dios lo que nos ha mandado es hacer discípulos. Es ser discípulos de Jesús. Para poder hacer discípulos de Jesús. La gran comisión. Y hacer discípulos. Y esa historia nos habla perfectamente de los discípulos de Juan. ¿Quién fue Juan? ¿A quién se refería? Obviamente estamos hablando de Juan el Bautista. Estamos hablando de algo que en su momento fue brutal. Fue de Dios. Fue algo muy chido. Pero que ya pasó. Sin embargo ellos. Estos discípulos. Aún cuando veían a Jesús. Aún cuando estaban experimentando todo lo que Jesús estaba haciendo. Aún cuando estaban escuchando todos los milagros y lo que estaba ocurriendo. Seguían siendo discípulos de Juan. Y yo quiero preguntarte a ti. ¿Eres discípulo de Juan o eres discípulo de Jesús? Porque el discípulo de Juan es aquel que todavía vive. Bajo aquella actitud. Que ya pasó. Bajo aquella religiosidad. Bajo aquel molde. Y si efectivamente Juan hizo cosas. Y enseñó. Pero eso era una pequeña parte. Un preámbulo. De lo que realmente. Iba a suceder. Y de lo que Jesús quería llevar. A la humanidad. A conocer. Y a experimentar. Y entonces vemos aquí un problema muy grueso. Porque el discípulo de Juan. Representa. El cristiano religioso. El cristiano que tiene años. Pero años. Pero sigue siendo ese mismo cristiano. De siempre. Y si puede asomarse. A ver lo que está haciendo Jesús. En este tiempo. Pero él dentro de sí. Se encuentra en el pasado. ¡Escolados! ¿Qué pasó con la. Cuando iban a entrar a la tierra prometida? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Cuando estaban. Ahí. Ya. En la víspera. De entrar a la tierra prometida. Y. 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 Doce espías. Y. Esos doce espías. Van. A. A. A revisar. Qué era lo que había ahí. La gente. Y. Todas las riquezas de esa tierra. Pero. ¿Sabes qué? Un. Y. Es de esos espías. Traen un informe negativo. Un informe. Eh. Deprimente. Temeroso. Y. Cobarde. ¡Escolados! Porque ese. Reporte. Ocasionó. Que el pueblo de Israel. Se quedara. Viambulando en el desierto durante 40 años. Dando vueltas. Estancado y atrapado. En su pasado. O tú tienes que tomar una decisión. ¿Vas a seguir atrapado en tu pasado? O vas a proseguir. Al futuro. Vas a extenderte al futuro. Epecteino. Epecteino es la palabra. Tomar posesión. Extenderse. Expandirse. Con intensidad. Con pasión. Con fuego. En el nombre de Jesús. Y ahí están los discípulos de Juan. Y yo siempre me encuentro a los discípulos de Juan. Hay discípulos de Juan por todas partes. El religioso que se siente muy espiritual. Y que viene. Que quiere venir a enseñarnos. Y ¿sabes qué? Eres discípulo de Juan. Deberías de saber. Que el llamado es ser discípulo de Jesús. No discípulo de Juan. Juan ya pasó. Jesús es y seguiría siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos. Seguirá vigente. Seguirá vivo. Seguirá activo. Juan. Juan. Ha quedado atrás. A lo largo del ministerio. Que Dios nos ha permitido compartir. En el underground. Donde ya tenemos bastantes años. Yo recuerdo aún. Cuando iniciamos en el chopo. Y digo esto como a manera de testimonio. De algo no muy bueno que digamos. Pero nos tocó ver varias experiencias no muy agradables. Donde venía gente. Venía gente de otras iglesias. De otros ministerios. Discípulos de Juan. Por llamarlos en el contexto de la historia que estamos hablando. Y venían a seducir a chavos que apenas estaban. Conociendo. Chavos. Si tú apenas estás conociendo. Creo que cuando se es muy nuevo. Se disierne muy bien. Lo que es. Lo que es de Dios. Y lo que es de la religión. Aprendamos a desechar esos religiosos. Llegaba gente de otras iglesias. No. Que habían tenido el llamado. De estar. Y no sé qué rollo. Su objetivo era embaucar. Chavos. Su objetivo era sacar realmente del camino a la gente. Y lo hicieron. Aún cuando hubo advertencias muy claras y precisas. Chavos. Somos una nueva generación. No podemos permitir que los discípulos de Juan vengan a decirnos lo que ni siquiera ellos practiquen. Nuestro reto, nuestra misión es ser discípulos de Jesús. No ser discípulos de Juan. Juan es un representativo del pasado. Y en su momento quizás fue bueno. Y qué bueno. Pero eso ya pasó. Es que yo hago una nueva cosa. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Están listos? Desafortunadamente en ese entonces no teníamos mucha madurez. Y no quisimos ser quizás tan mala onda. Pero llegó un punto donde sí tuvimos que hablar con mucha gente y decirle ¿sabes qué? Pues si esto no es lo tuyo adelante. Simplemente sigue tu camino. Pero no vengas a robar. No vengas a contagiar. No vengas a contaminar. Decía el mismo Jesús. Cuídense de la levadura de los fariseos. Cuídense de la levadura de los fariseos. De la religiosidad. Del molde pasado. De la generación pasada. Tenemos que venir con una actitud diferente. Entonces vinieron ahí los discípulos de Juan diciendo. ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Ellos en su enseñanza. Efectivamente a lo mejor Juan ayunaba. Ellos pensaban que ayunar era la clave maestra. Pero no se dan cuenta que el punto no era el ayunar. Sino el punto era obedecer a Dios en lo que estaba hablando en ese momento. Y para ese futuro próximo. Ellos se quedaron en una directiva. Que fue para preparar el camino del Señor. Recordemos que Juan vino a preparar el camino de Jesús. Pero ya estaba Jesús ahí. Ya no era necesario preparar el camino. Eso ya había sucedido. Eso ya había pasado. Tenemos que identificar que una cosa es el pasado. Otra cosa es el presente. Y otra cosa es el futuro. No podemos vivir en un pasado. Cuando Dios nos está llamando a ese futuro. Y estos hombres querían vivir en el pasado. Y no porque fuera malo el ayuno. Porque el ayuno no es malo. Sino que el ayuno tiene su momento. Y ese no era el momento de ayunar. ¿Quién mejor que Jesús para ayunar? 40 días, 40 noches. En el desierto. Sus ayunitos pato de los discípulos de Juan. Le hacían los mandados. Porque ayunaban ahí de vez en cuando. De una forma o de otra. Jesús representaba el futuro. Jesús vino a mostrarnos el futuro. En toda la extensión de la palabra. Pero los discípulos de Juan. Querían vivir en el pasado. Y querían implantarle a Jesús. El pasado. Y vinieron a reclamarle a Jesús. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? ¿Por qué no les enseñas a ayunar? Y qué tremendo. Porque muchas veces no nos damos cuenta que no se trata de seguir las reglas. Sino los principios. Quiero repetirte esto. No se trata de seguir las reglas. Sino los principios. No se trata de seguir aquello que alguien, en este caso, Juan había enseñado. Sino lo que Dios estaba enseñando en ese momento. Ya Juan había tenido su función. Había preparado el camino. Ya estaba Jesús aquí. No era momento de ayunar. Que si necesitas ayunar, adelante. No hay ningún problema. Pero no quieras creer que porque ayunes o porque hagas algo en un contexto religioso, a fuerza se van a dar las cosas, cuando en realidad no es algo que Dios te esté pidiendo en ese momento, sino que tú mismo te lo estás pidiendo. Tenemos que aprender a escuchar lo que Dios realmente quiere para este tiempo. Y no lo que la gente quiere que hagas. La gente va a querer que hagas ciertas cosas. La gente religiosa va a querer a que te comportes de determinada forma. Antes de estar en el ministerio subterráneo, estuve en el ministerio mainstream, en inglesias normales. Y muchas veces vi eso, como cierto espíritu religioso quiere venir a decirle al líder lo que tiene que hacer. ¡Escándalos! Estos hombres pensaban que tenían algún tipo de autoridad por tener más tiempo, qué sé yo, por haber convivido más con Juan. O porque a lo mejor Jesús algún día inclusive reconoció a Juan y le dio un cierto reconocimiento. Eso no significaba que eso hiciera a estos discípulos mayor a Jesús, que fueran mayores a Jesús. Y querían venirle a enseñar a Jesús. ¿Por qué nosotros y los faliseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Así que cuanta gente, oye, pero ¿por qué se visten de negro? ¿Pero por qué que están tatuados? ¿Que por qué se están perforados? ¿Que por qué? ¡Es quebrado ya todo eso! Como si eso fuera lo más importante. Corazón es lo más importante, lo que ve Dios. Todo lo demás pasa a segundo plano. Es lo que nos contamina, lo que entra y sale el corazón. Todo lo demás se va a la basura. La ropa, lo exterior, lo físico. Preguntan a estos discípulos. ¿Cuántos saben, entienden a qué me refiero? Que Dios nos libre. No nos confundan. Y les pido a ustedes que no me confundan con esa gente religiosa. Por favor. No nos confundan con esa gente religiosa. Porque no somos iguales. No nos confundan con la religiosidad. Porque Jesús vino a traer algo nuevo. Algo diferente. Y Jesús respondió. ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? El ayuno había sido preparativo para que viniera Jesús. Ya Jesús estaba en el ministerio. Ya Jesús estaba sanando enfermos. Ya Jesús estaba en acción. Era momento de sanar. Era momento de ayudar a la gente. Era momento de ministrar a la gente. Era momento de restaurar a la gente. De amar a la gente. No era momento de ayunar. Todo tiene su tiempo. Eclesiastes 3. ¿Acaso pueden, dice Jesús, los que están de bodas? Imagínate en el medio de una boda. Tener luto entre tanto que el esposo está con ellos. Hay gente que no solo vive en el pasado, sino que vive en un futuro que no va a suceder. Que no tiene por qué suceder. Estás viviendo la muerte de alguien que aún no se ha muerto. Estás preocupado porque no va a funcionar algo que todavía no sabes si va a funcionar. Y que a lo mejor sí funciona. Y tú ya estás dando por hecho que no va a funcionar. Porque esa es la condición donde el maligno muchas veces quiere meterte y quiere tenerte. ¿Habrá alguien que me esté escuchando en esta noche? Tú ya estás viviendo como si todo fuera a terminar mal o suceder mal. Cuando eso no es lo que Dios nos dice. ¿Acaso pueden los que están de bodas, dice Jesús, tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días. Cuando el esposo les será quitado. Vendrán días. Pero no son, en este momento no es ese tiempo. Y entonces ayunarán. Jesús habría de morir, habría de resucitar, habría de ascender. El esposo le sería quitado. Y entonces ayunarán. Y vemos la primera iglesia primitiva buscando a Dios en oración y ayuno. Ahora sí era el tiempo. Pero el religioso cree que por seguir la regla está sirviendo a Dios y no necesariamente. Tienes que escuchar a Dios. Que es lo que realmente Dios quiere y no lo que el religioso quiere. Es que deberían de hacer esto. A ver, ¿eres discípulo de Juan? Pásale para acá. ¿Habrá alguien que me está entendiendo? ¿Eres discípulo de Juan o eres discípulo de Jesús? ¿Eres discípulo del pasado? ¿Eres discípulo del futuro que Dios ha preparado para ti? Yo te pregunto eso en esta noche. ¿Eres discípulo de Juan o eres discípulo de Jesús? ¿Eres discípulo del pasado o eres discípulo del futuro brutal que Dios ha preparado para ti? ¿Están ahí? ¿Están ahí o qué transa banda? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces se ayunarán. Y nadie pone, segundo ejemplo, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la ruptura o la ruptura. Y esta, esta enseñanza que está en el versículo 17 es impresionante. Para mí es la más contundente que he encontrado. ¿Por qué nuestros alcances son para gente nueva? ¿Por qué nuestros alcances son para gente que no conoce de Dios? Porque eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer, a todos. Pero hay gente que le encanta estar entreteniendo al cristianito. y darle vino nuevo porque de alguna forma el metal y la música con mensaje cristiano es un concepto hasta cierto grado innovador. Y muchos quieren llevarlo al pasado, quieren llevarlo al odre viejo. Quieren llevar ahí, parece que no pueden salir de la iglesia. Parece que no pueden salir de la iglesita, donde van a estar las mismas personas o hacer sus actividades con la misma gente de la misma gente de la misma gente. Porque el vino nuevo no va en odres viejos. Lo está diciendo Jesús, no yo lo estoy diciendo, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Jesús. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Tienes que quebrar tu actitud, tienes que quebrar tu vida pasada, tienes que romper ese odre viejo y tienes que permitir que Dios haga en ti Ponga un nuevo corazón Recrea en mí un nuevo corazón Decía David, que no me equivoco. Porque de lo contrario, todo ese vino en odres viejos se va a desperdiciar. El vino nuevo va en odres nuevos. El vino nuevo va en odres nuevos. ¿Qué es el odre? En unas bolsas En unas bolsas de piel, de cuero en donde se fermentaba el vino. Ese vino después de esas bolsas después de haber sido usadas ya habían cumplido su función no se deberían de usar nuevamente. O después de un tiempo ya no se podrían usar. ¿Por qué? Porque el vino fermentado se expandía El vino nuevo se expande Expansión al futuro es el mensaje de esta noche. Lo que Dios está haciendo es brutal, chavos. Y Dios quiere expandirnos y quiere que nos expandamos como ese odre se empieza a inflar Pero si nuestro corazón no tiene la actitud correcta si tenemos un corazón endurecido un corazón religioso un corazón legalista ¡Es quebrado todo ello! Cuando venga esa expansión vas a tronar como ejote Por eso es urgente y estrictamente necesario que esos odres sean renovados porque viene una expansión y en esa expansión necesitamos tener la actitud correcta del corazón para que cuando se expanda el vino nuevo no se rompa el odre y no se pierda la cosecha ni nosotros tampoco Ni se pierde el vino ni los odres se pierden Pero echan, dice el vino nuevo en odres nuevos Hay mucha gente que simplemente viene y quiere venir a copiarnos a emitearnos pero son odres viejos y terminan rompiéndose No se trata de copiar a lo menso Necesitas hacer un odre nuevo Necesitas tener una actitud nueva Necesitas romper con esa religiosidad y ese pasado que te tiene atado ¡Es quebrado en esta noche en el nombre de Jesús! y ser llevados a ser ese odre nuevo que pueda recibir un vino nuevo y que pueda expanderse así ese futuro glorioso que Dios ha preparado para nosotros ¡Gracias Jesús! ¡Gracias Jesús! en el versículo 38 Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar y lo uno y lo otro se conservan lo acabamos de leer y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo porque dice el añejo es mejor y eso nos habla del aferramiento al vino viejo eso nos habla de la obsesión al vino viejo yo doy gracias a Dios que a medida que fui conociendo de Dios fui conociendo toda esta necesidad de irme renovando de irme reinventando de transicionar hacia el siguiente paso que Dios va a dar y a lo que Dios va a hacer pero cuánta gente vi que se fue quedando 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 sobre la necesidad y hay gente que literalmente tiene el mismo tiempo de cristiano que yo pero no han hecho nada y siguen ahí sentaditos o igual toda la vida de decanes toda la vida de maestros de niños toda la vida nunca hicieron nada más allá de aquello ¿por qué? porque siempre se quedaron con la idea de que el vino viejo era mejor y cuando alguien se casa con la idea de que el vino viejo es mejor no quiere probar el vino nuevo y hay gente que puede escuchar el mensaje que puede estar probando o tener enfrente el vino nuevo pero no lo quiere probar porque sigue casado con el pasado y Dios nos está llamando y nos está retando nos está confrontando de la necesidad de probar el vino nuevo aunque tu mente carnal te diga que el vino viejo es mejor porque a lo mejor estás casado con el vino viejo estás casado con el pasado estás casado con tu religiosidad pero esa religiosidad y ese vino viejo y ese pasado no te va a ayudar ni te va a salvar ni te va a sacar adelante de nada es como una barca que se está hundiendo y tienes que transicionar a ese futuro necesitamos expandirnos al futuro y esto aplicarlo a todas las áreas de nuestras vidas todos los proyectos todo lo que se está haciendo acá tal vez muchos de ustedes ni siquiera se han enterado de muchas cosas pero es ver hacia adelante es ayer ya pasó necesitamos hoy a Dios escucharlo obedecerlo seguirlo ver qué es lo que ha planeado para este tiempo ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo porque dice el añejo es mejor a mí no me importa la opinión del religioso me importa la de Jesús y sabes a través de esa historia Jesús es muy claro y contundente y Él nos dice el vino nuevo es mejor no pero que los discípulos de Juan dicen que el vino anterior es mejor a mí no me importa lo que digan los discípulos de Juan a mí no me importa lo que digan los religiosos a mí no me importa lo que digan los que los que se quedaron ahí estancados a mí me importa lo que dice Jesús y la enseñanza es muy clara y contundente en esta noche el vino nuevo queridos amigos es mejor aunque el religioso diga lo contrario el vino nuevo es mejor porque no te sacudes ese vino viejo porque no te despojas de todo ese pasado en nombre de Jesús yo quiero ver lo que Dios va a hacer en este tiempo hoy dimos una noticia esta semana de lo que Dios va a hacer en este tiempo cosas brutales se están asomando cosas que ojo no vio mi oído o escucho algo nuevo al menos en mi persona al menos en nuestro ministerio estamos viendo cosas nuevas cosas que nunca habíamos visto pero vamos a lo que sigue vamos a lo que Dios ha preparado no te quedes con ese pasado no te quedes casado con la idea de que eso fue mejor no lo que viene es mejor porque el vino nuevo siempre es mejor el vino nuevo siempre es y siempre será mejor que el pasado creo leerles una escritura complementaria en todo este mensaje para quienes estén anotando la misma historia la encontramos en Marcos capítulo 2 18 prácticamente es muy similar así que vamos a ir avanzando la recta final a amarrar algunos cabos sueltos vamos un poquito más deprisa Proverbios capítulo 4 versículo 25 están ahí 4 25 acompáñenme Proverbios 4 versículo 25 me encanta esto yo que tú lo subrayas de esos versículos que no sé necesitas tatuártelo en tu corazón y tenerlo siempre presente es un mandamiento un lineamiento que nos está dando Dios voy a leer primero la versión Reina Valera 60 dice tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados a lo que tienes delante dice otra traducción miren tus ojos hacia adelante y que tu mirada se fije en lo que está enfrente de ti en el nombre de Jesús no atrás si Dios quisiera que viviéramos mirando hacia atrás hubiera puesto dos ojos aquí atrás aquí todos los gritos acaso tienes los ojos atrás bueno hay gente que tiene ojos por todas partes ¿verdad? pero en sentido desfigurado desfigurado no no tenemos ojos atrás fíjate lo contundente de esta de este proverbio mira en tus ojos hacia adelante y que tu mirada se fije en lo que está frente a ti lo que dice la Biblia de las Américas me gusta bastante mira en tus ojos hacia adelante y que tu mirada se fije en lo que está enfrente de ti eso es de lo que estamos hablando tenemos que ver hacia adelante tenemos que dejar de ver hacia atrás tenemos que ver y buscar de Dios realmente que es lo que eso significa decirle a Dios Dios realmente cuál es el futuro que tú has preparado para mí no el futuro que quieren que yo viva los discípulos de Juan sino el futuro que tú quieres que yo viva no el futuro que el diablo quiere venderme no el futuro que mi carne yo quisiera ver no el futuro que no sé cualquier situación aún propia quisiera venderme a esa idea equivocada no no es eso lo que voy a comprar cuál es el futuro cuál es el futuro que Dios ha preparado eso es lo que yo quiero ver Padre Padre que podamos poner nuestros ojos hacia adelante y nuestra mirada se fije en lo que está enfrente de nosotros en el nombre de Jesús gracias gracias Espíritu Santo porque yo sé que estás en medio de nosotros estás ayudando a mucha gente que vive en el pasado a moverse hacia adelante move on dice otra traducción aquí tengo un segmento donde vienen como 10 20 traducciones no puede leer todas pero me gusta mucho este principio por eso estoy tratando de reforzar pero dice una muy condensada de forma muy condensada por siempre tu mirada en lo que está por venir no requiere más información primero de Pedro les comentaba hace rato acerca de Pedro también haciendo esta observación versículo capítulo primero de Pedro capítulo 4 versículo 1 yo se los leo puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne vosotros también armados del mismo pensamiento pues quien ha padecido en la carne pues quien ha padecido padecido en la carne perdón terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres sino conforme a la voluntad de Dios baste ya baste ya el tiempo pasado baste ya el tiempo pasado que veníamos diciendo desde hace rato baste ya ya estuvo ya fue suficiente ya no hay nada más ahí que valga la pena baste ya ya estuvo baste ya el tiempo para haber hecho lo que agrada a los gentiles lo que agrada a tus cuates lo que agrada a tu carne se ha quebrado todo ello cuánta gente no se ha convertido a dos y tal vez tú seas uno de ellos por temor a que te critiquen tus amigos se ha quebrado eso en el nombre de Jesús baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles andando en lascivias concupiscencias embriagueces orgías disipación y abominables idolatrías es quebrado todo ello a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan baste ya todo lo que ya vivimos necesitamos esa porquería necesitamos ese alcohol necesitamos esa marihuana y si a alguien le molesta eso pues allá se quedará en el pasado nosotros nosotros vamos hacia adelante y aquí mismo dice que no corramos con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultraje pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos porque por eso también ha sido predicado el evangelio a los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres pero vivan en espíritu según Dios tremendo tremenda escritura estoy bombardeando reforzando lo que hemos estado comentando de forma coloquial animando exhortándolos y reforzando con estas escrituras el anterior de Pablo dice baste ya el tiempo pasado baste ya reforzando todo lo que hemos venido hablando Isaías tiene algo que decir no es super chido en el versículo capítulo 43 versículo 14 en adelante desde el 19 vamos a leerlo vamos a condensar un poquito esto desde el 18 está perfecto chécalo por si tenías dudas y todo lo que se comparta debe estar reforzado en diferentes escrituras por eso no solo me baso en la escritura sino planteo diversas escrituras y me quedo corto de cuantas más hay que puedan mencionar acerca de estos mismos principios fíjate lo que dice el 18 no os acordéis de las cosas pasadas lo que eres más claro ya lo vimos en el nuevo testamento ya lo vimos en diferentes pasajes y lo vuelve a reforzar Isaías se le conoce como el profeta evangelista del antiguo testamento porque es el que más nos habla de las buenas nuevas y todo lo que iba a ser Jesús no os acordéis de las cosas pasadas estás escuchando tú que 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 estás viendo esa transmisión está ahí o que transabanda no os acordéis de las cosas pasadas yo te te voy a invitar a que hagas un ejercicio cuando estás en tu vida diaria cuando estás en tu oración cuando estás en lo que estés haciendo y vengan cosas pasadas no les desviada no os acordéis de las cosas pasadas llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo si este pensamiento no está chido si este pensamiento te lleva al pasado sabes que descártalo y tienes autoridad y tienes dominio propio para hacerlo no tienes por qué pensar algo que no quieres pensar por eso nos invita y nos dice que podemos acordarnos de cosas pero hay cosas que no debemos de acordar y de tener presentes y estar alimentando ese pasado wow gracias Jesús habrán que le dé gracias a Dios en esta noche espero que sí no se acordéis de las cosas pasadas tan claro no puede ser no puede ser no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas ni traigáis a memoria las cosas antiguas porque a veces ni siquiera es algo de que accidentalmente vengas sino que tú mismo las traes esa memoria es lo que está haciendo referencia este versículo ay ahorita me voy a poner acordarme de mi pasado escárralos que tremendo no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas versículo 19 por qué todo esto porque he aquí dice aquí dice dice la escritura he aquí que yo hago cosa nueva por qué es importante este principio porque Dios va a hacer cosas nuevas por qué es importante deslindarnos del pasado para poder experimentar las cosas futuras he aquí que yo hago cosa nueva pronto chavos escuchen bien pronto saldrá a la luz y saldrá a la luz pronto están ahí wow he aquí que yo hago cosa nueva pronto saldrá a la luz en muy poco tiempo wow no la conoceréis pregunta otra vez abriré camino en el desierto otra vez haré algo nuevo ya lo he hecho pero puede volver a hacerlo y si puede y quiere volver a hacerlo lo va a hacer por qué vivir en lo que ya hizo si lo puede volver a hacer hoy otra vez abriré camino en el desierto ríos en la soledad las fieras del campo me honrarán los chacales y los pollos del avestruz porque daré aguas en el desierto ríos en la soledad para que beba mi pueblo mi escogido este pueblo ha creado para mí perdón este pueblo he creado para mí mis alabanzas publicará mis alabanzas publicará ¿no te gusta eso? seguimos intensos 6 a 54 regocíjate o estéril regocíjate o estéril la que no daba a luz tiempo pasado tiempo pasado ya quedó allá tiempo pasado ya quedó allá la que no daba luz la que no podía la que no lograba la que no lo logró la que fue derrotada el que fue derrotado escámbanos está hablando del pasado y te dice ahora regocíjate regocíjate o estéril porque en el pasado no dabas luz en el pasado no servías para nada en el pasado no largabas en el pasado no tuviste éxito en el pasado no lo lograste en el pasado no conquistaste pero hoy es un tiempo nuevo regocíjate la que no pudo hacerlo o el que no pudo hacerlo exitosamente anteriormente ahora lo hará y dice regocíjate o estéril la que no daba luz levanta canción y da voces de júbilo la que nunca estuvo de parto porque más son los hijos de las desamparadas que los de la casada ha dicho el señor versículo 2 impresionante ensancha ensancha el sitio de tu tienda no dice que lo acortes no dice que te agüites no te dice que te contraigas no te dice que te apachurres dice ensancha extiendete expándete el sitio de tu tienda y las cortinas de tu habitación sean extendidas ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tu habitación sean extendidas cualquiera cosa que implique eso cualquier cosa que quiera decir eso yo te aconsejo fuertemente que dejando esta transmisión y terminando esta transmisión vayas y lo hagas en nombre de Jesús puede ser en tu vida espiritual puede ser en tu devocional que es pequeño que lo ensanches en tu labor en tu minicero que si es pequeño que lo ensanches en tu trabajo en tus proyectos en tus metas en tus sueños en el llamado que Dios te ha dado cualquiera que esto sea ensánchalo y extiende tus tiendas no seas escasa no seas prangana no seas prangano o prangana no seas pichicato como por ahí se dice cuánta gente tan pichicata para Dios muy generoso para la churicía es mucho generoso para para otras cosas y para beneficios personales pero para Dios no es contadito escasos no seas escasa no seas escaso alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas porque esto se va a poner muy chido alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas porque al ser más grande al ser más brutal esto va a requerir mayor refuerzo y mayor cimiento alguien puede creerlo yo lo creo en nombre de Jesús alguien puede creerlo juntamente conmigo están ahí del otro lado que transabanda porque es el mensaje religioso porque te extenderás a tu mano derecha te expandirás a tu mano derecha dicho de otra forma y a la mano izquierda y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas ciudades abandonadas ciudades donde nadie quiere ya estar o ha querido ya estar tu descendencia habitará ciudades asoladas te extenderás a la mano derecha te extenderás a la mano izquierda wow habrá que alguien que tenga oídos en esta noche de lo que estamos hablando que increíble que increíble que increíble ¿están contentos chavos en esta noche? espero que sí te extenderás a la mano derecha descenderás a la mano izquierda anoté una frase cuando entiendo me extiendo cuando entiendo me extiendo cuando entiendo la voluntad de Dios y su plan y el futuro glorioso que le ha preparado para todos nosotros me extiendo pero cuando no lo entiendo cuando no lo quiero recibir cuando no lo quiero entender cuando no lo quiero creer perezco mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento dice un pasaje pero no sólo conocimiento de las escrituras sino conocimiento de cuál era la voluntad para cierto momento para cierto tiempo pero cuando entiendo me extiendo dice la Biblia que el hombre entendido es de pujante vigor el hombre doctor aquel que empuja aquel que da para adelante el hombre de Jesús el hombre doctor significa el hombre entendido tenemos que entender que ese es un tiempo de transición chavos venimos de una pandemia venimos de muchas choricés está apenas todo eso retomándose platicaba yo con mi esposa que muchos negocios no tronaron en la pandemia sino tronaron en la transición porque esperaban que después de la pandemia todo se resolvería instantáneamente y yo me he dado cuenta que ha sido justo post pandemia donde han estado tronando muchos negocios muchas familias muchas personas porque no supimos transicionar hacia lo que viene muchas iglesias no tronaron en la pandemia tronaron post pandemia muchos crecieron en el nombre de Jesús es un tiempo de transición cuando entiendes lo que Dios está haciendo y que en este momento donde te sientes mal donde te sientes estás sacado de onda muchas cosas tienes que aguantar vara porque es un tiempo de transición este momento histórico que estamos viviendo es un momento de transición este no es tu destino esto no va a ser siempre esto no es tu todo en el nombre de Jesús yo creo que tú me prendías súper brutal en esta noche y estamos transicionando hacia algo brutal que Dios está haciendo que Dios quiere hacer a ese futuro glorioso brutal y extremo que Dios ha preparado para nosotros no te quedes atorado en esa transición no te quedes atorado en ese medio camino no te quedes atorado y quieres regresar atrás como el pueblo de Israel extiendete hacia lo que está adelante pon tu mirada a lo que tienes enfrente de ti a lo que sigue a lo que ha de venir no a lo que ya pasó en el nombre de Dios yo te invito a que hagamos una oración yo te invito a que rompas tu mundo y también te invito a que consideres que todo hombre y todo mujer que hizo un cambio que cambió la historia que afectó la historia todos los hombres y las mujeres de Dios que cambiaron la historia tuvieron que renovarse en algún momento y eso también nos incluye tuvieron que romper el mundo pasado y extenderse a lo que realmente Dios quería en este momento yo me encuentro en un momento de transición sé que lo que estoy haciendo en este momento es chido pero es momentáneo sé que Dios ha preparado cosas mucho más brutales y mi obligación y responsabilidad es extenderme hacia ella no sé pero espero lo puedas entender y correr con esta palabra hacia adelante no para atrás Padre precioso nos humillamos en esta noche super agradecidos por este tiempo Dios por este privilegio esta oportunidad que nos das Dios de meditar en tu palabra de escudriñar escrituras super chidas que nos dejaste para toda la banda para toda la gente para todas las familias para los matrimonios aún que se encuentran en un momento de transición y aún han llegado a la probable ruptura permítenos ver el futuro Dios permítenos ver hacia lo que has planteado allá adelante Dios permítenos romper ese pasado tan horrible tan asqueroso Dios aún romper el pasado de de los meses y los años que se vivió esta pandemia aún romper todas aquellas experiencias y vivencias en el pasado que nos han afectado que nos han herido que nos han lastimado que nos han cargado nos han perturbado que nos han deteriorado que nos han afectado en esta noche en el nombre de Dios te doy toda la gloria para porque sé que esta palabra viene de ti y ningún hombre podría venir tanta esperanza Dios tanto empuje tanta fuerza tanta pasión que tú nos quieres inyectar en esta noche Padre y lo recibimos Señor recibimos con gratitud tu palabra tu presencia en función de tu bendición para que orar por cada vida que está ahí conectada Padre que siendo mis manos hacia ellos te pido tu presencia tu sangre preciosa sobre ellos que rompas todo que rompas su molde de vida pasada su religiosidad y todos los que han sido simplemente discípulos de Juan vengan a convertirse en discípulos de Jesús discípulos tuyos Padre en este tiempo rompiendo todo ese molde siendo cristianos de molde por años y por años en el nombre de Jesús conocen todas las las frases conocen todas las predicaciones conocen todos los versículos pero no conocen a Dios es lamentable que Dios bendiga chavos espero esta reflexión este mensaje haya llegado haya penetrado en el corazón y quede ahí sembrado para dar fruto al 30 60 y 100 por uno vamos hacia adelante pongamos nuestra vista a lo que tenemos de frente lo que tenemos hacia el futuro extendámonos y expandámonos hacia el futuro y no permitamos que el pasado nos siga esclavizando cualquiera que sea este en cualquier área en cualquier sentido siempre el futuro que Dios ha preparado será mejor bendiciones a todos los dejo los despido con la cortinilla acostumbrada y bueno déjenme saber sus comentarios espero habían compartido la transmisión compártela a alguien ahora que sabes de que se trató el mensaje tal vez conoces a alguien que necesite escuchar este mensaje copia el link envíaselo y puede ser que sea mucha bendición espero que si sea porque eso es lo que oramos por cada mensaje que pueda llegar que pueda repercutir que pueda traer bendición transformación a toda la banda a toda la gente a todas las familias y aún del mainstream que a lo mejor nos hacen favor de acompañar también les sea de bendición ok bendiciones chavos chavas a la próxima dios los bendiga bye Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.